El sexto festival nacional de ciclismo organizado por el club Chispita de Bucaramanga le paró resultados satisfactores para los deportistas del club Correcamino de San Gil. En la categoría preinfantil Laura Jimena Susano superó por 16 segundos a Valentina Méndez del departamento de Huila alzándose con los máximos honores de la carrera. Su desempeño a lo largo de las dos pruebas que tuvo que sortear la condujeron por el sendero de la victoria. Bueno, en esta competencia fue un poco dura porque en la primera etapa me fue regular porque eran ginkanas como habilidades con la cicla. Al primer niño él me sacó como 40 segundos y a la primera niña me sacó 34, pero el segundo día pude recuperarme y en fin le saqué 54 segundos a la primera. Y pude lograr el primer puesto. Lastimosamente a mi compañera Ivana Tarazona la descalificaron por un inconveniente de la cicla. Ella quedaba de primeras y yo de segundas, pero como la descalificaron alcancé a quedar de primera. Y la categoría infantil Andrea Natalia Castro cumplió con un aceptable papel al clasificarse cuarta entre las mujeres, perdiendo 3 minutos 2 segundos frente a la ganadora Karina Flores de la Escuela de Fundamentación de Bucaramanga. Otra representante del club Corre Camino fue Jimena Díaz, quien concluyó quinta. Esto fue una competencia muy dura, eran dos pruebas, la primera una contrarreloj de 3 kilómetros, que era todo subida, fue muy dura, pero tuve un gran tiempo. La segunda prueba fue de un circuito de 12 vueltas en el barrio San Miguel, que obtuve el cuarto puesto e hicimos grupo con mi compañera Jimena, y logramos yo el cuarto puesto y mi compañera el quinto puesto. Esto fue una competencia muy dura, pero gracias a mi profesor Blaymil por las instrucciones que les da, tuvimos un logro y también a mis padres por apoyarme en los deportes. En la general categoría ambitifos, el pedalista Juan Felipe Ruge del Club Ciclo San Gil se encasilló cuarto en vintas en damas, Luna Calderón ocupó la segunda posición. En principiante, San Valentina Pinto terminó segunda a 53 segundos de la ganadora, la norte santandereana Nicole Gaitán. En la categoría infantil, Emanuel Cano al Club Ciclo San Gil se subió al podio al concluir en el segundo lugar de las clasificaciones. Por su parte, Nicolás Arias y Darwin Patiño, pupiros del profesor Pedro Pablo Valdivieso, se encasillaron tercero y cuarto respectivamente en la categoría prejuvenil. Entre las damas juveniles, Tania Mejía del Club Correcaminos concluyó la tercera ubicación. Tania Mejía del Club Correcaminos concluyó la tercera ubicación. Gracias.